Yo creo que el punto más crítico que ha tenido Colón de Niño precisamente es la construcción de un equipo organizado porque somos una empresa de consultoría, obviamente trabajamos mucho desde teletrabajo, personas que pueden prestar nuestros servicios, están formadas con nosotros que pueden estar en otro lugar, pero entonces el generar esa cultura de equipo organizado fue como una de las dificultades que tuvimos. Tuvimos en un primer momento un equipo, al final digamos que no continuó, llegó la pandemia también entonces ahí seguimos por dentro de los dos socios fundadores y ahorita ya tenemos un equipo, como decía Carolina, que somos siete personas y aquí lo que hicimos fue organizarlo a través del agilismo, a través de esa mentalidad, agilidad, de adaptación, de cambio y con las herramientas de valor que nos ofrece este marco mundial como Scrum, por ejemplo, que se utiliza ya a nivel mundial en muchas organizaciones. Entonces yo creo que ese fue de pronto la situación más difícil de cómo generar herramientas que nos permitiera realizar nuestra labor de una forma organizada cada uno desde su lugar y que finalmente sí estuviéramos entregando resultados porque obviamente al final somos una empresa, al final también tenemos que medir indicadores también económicos de bueno, cuál fue el retorno en inversión o hay utilidad para poder seguir operando. Para nosotros somos una empresa social innovadora. Nosotros en este gran reto de poder tener en un momento un equipo autoorganizado, que pudiéramos tener las tareas claras, que las funciones le apuntaran al rol que correspondía, que no se nos quedaran actividades por fuera, poderle hacer seguimiento a cada una de las cosas pendientes que tenemos dentro de la empresa. Todo implicaba pues un engranaje y ese engranaje nosotros con un primer equipo no pudimos desarrollarlo bien, incluso pues reconocemos que nuestra parte gerencial y esa visión gerencial para nosotros no fue óptima o la queremos hacer pues y la venimos haciendo de una forma distinta después de esos aprendizajes y es poder comprender cada persona cuál es el aporte real que nos puede dar, cuál es el valor que puede entregar a la empresa, identificando eso, conectado con su propósito real en la vida, de esas cosas que le apasionan hacer y que disfruta hacer, identificando ese camino, establecemos efectivamente las necesidades que tenemos dentro de la organización, obviamente pues como desde el rol y las habilidades que cada persona o los conocimientos profesionales o técnicos que tenga, nosotros asignamos las tareas por proyectos y en la metodología Scrum, que hace parte de los barcos de la agilidad, ahí encontramos una solución muy óptima para nosotros. Esa solución es cómo podemos sacar indicadores y que cada persona también identifique cuáles son las tareas puntuales, entonces como organización nosotros tenemos unos objetivos más que alcanzar durante el año estratégicos, eso tiene a su vez entonces unos objetivos más pues como puntuales específicos y esos objetivos específicos también los tenemos que empezar a desarrollar a través de tareas y a esas tareas le damos unos tiempos y esos tiempos son medidos y entregados pues esas actividades puntuales a cada persona acorde a las habilidades que tenga o a los conocimientos que tenga y pues obviamente pues que tengan que ver con su rol y hacemos la medición puntual de conocer qué tanto hemos logrado de eso y nos comparamos en el tiempo de qué tanto hemos mejorado, qué tan eficiente sea pues una tarea específica, que nos tomaba cinco horas, ya nos toma dos, sin generar presión en las personas, sino que el desarrollo de la experiencia permite que se minimicen también los tiempos, lo medimos y así sabemos también en curvas de aprendizaje cuánto es el tiempo necesario. Incluso esa parte yo creo que es una necesidad latente en toda organización en este momento donde estamos en ambientes híbridos, donde ya todo es presencial o virtual, entonces también es mucho más importante el tener esas herramientas, esas metodologías, marcos de trabajo que permita que todos estén alineados, cada uno con su función, que va sumando el propósito superior de la organización y ahí la forma como se fortalece todo eso, que creo que nos explicó muy bien el tema de la metodología, de las formas de hacer las cosas, es a través de la cultura organizacional y ahí es donde viene cuál es el propósito superior, los valores y finalmente cuál es el comportamiento deseado dentro de la organización. Y transformamos ahí también el tema de la metodología porque pues la aplicación en nuestro caso, las personas no nos interesa que tengan que estar sentadas en un lugar ocho horas para que nos cumplan por tiempos, sino que cada tarea está medida por horas y el indicador proponemos en conjunto con la persona cuando lo inicia, la fecha de inicio para darle fecha de finalización, entonces acorde al número de horas y así poder trabajar en los tiempos y a los ritmos de cada uno. Incluso ahí trabajamos un tema también, es un concepto que trabajan las organizaciones de talento humano y es el engagement, el engagement o esa conexión con el colaborador, pero eso es un engagement de doble vía. Cómo yo como organización proveo, doy un salario, doy un salario emocional, diferentes beneficios, pero también cómo tengo una respuesta de parte del colaborador, que sea en doble vía y que sea ética. Entonces trabajamos muchos días desde los valores, por eso obviamente una cultura sólida se construye a partir del propósito superior y de los valores, entonces creo que también es las herramientas, las metodologías, los marcos de trabajo son muy importantes para obtener al trabajo, pero obviamente tiene que haber una cultura que finalmente los lleve a uno hacia dónde va, para dónde es que vamos como organización, donde todos se sientan reconocidos, valorados y que hacen parte vital y importante de la organización.